¿Qué tal familia Car Shop? Es un placer saludarlos nuevamente y para los nuevos integrantes de esta familia me presento mi nombre es Junior y si quieres ser parte de esta gran familia solamente aprieta el botón de me gusta y seguir para que no te pierdas ningún contenido y hoy te vengo a hablar de los 10, 10, 10 códigos de honor de los verdaderos amantes de los autos ¡Ah caray! ¡Eso si me interesa! ¡Arrancamos! Código de honor número 1 No dirás que le ganaste a X auto en carretera ¡Hasta la vista, baby! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Y muy seguramente ese auto al que según tú le ganaste ni siquiera te estaba prestando atención Y aún así te costó rebasarlo ¡No mientas! Le quitas lo divertido a la vida Número 2 No le pondrás las siglas FS a tu Camaro 6 cilindros porque créeme eso no va a hacer que te aumente caballos de fuerza Número 3 No le pondrás calcomanías Deutsche Vitek a tu Civic de un solo árbol Créeme, no vas a despertar un día y al abrir el cofre vas a descubrir que tu auto ya trae un motor de doble árbol solo por ponerle esa pegantina Créemelo No, no, no va a suceder Código de honor Número 4 No dirás que tu motor está alterado o modificadito Como se pueden dar cuenta el carro lo tenemos modificadito lo que es la parte del motor solo por traer silenciador filtro de alto flujo o unos cables acaperronzotes no lo y de esos azulitos como el color de tus ojos todo eso si no viene acompañado de una tubería directa de la pulgada especial para tu auto o de otras modificaciones tan solo te va a generar más ruido Y no digo que está mal lo que está mal es que digas que lo traes modificado Punto número 5 No le pondrás la palabra Cobra o las siglas GT a tu Mustang de 6 cilindros Y ni siquiera le pones los emblemas acaperronzotes cromaditos tipo originales No Les pones estabilitas A lo mejor y a un ciego corriendo si lo puedes engañar con tus pegantinas ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero a un verdadero amante de los autos No Código de honor número 6 Nunca pero de verdad nunca por respeto a los que amamos este deporte digas que quieres aumentar el desempeño de tu auto pero sin que te gaste gasolina Porque la verdad te vas a ver bien Pendejo Bien pendejo Código de honor número 7 Debes entender que aunque veas autos igual que al tuyo corriendo el cuarto de milla en 11 segundos no significa que tu auto también va a dar esos resultados Entiende que esos autos ya traen muchísima lana invertidos y deja de andar faroleando diciendo que tú tienes uno igual Código de honor número 8 Te callarás la boca cuando por jugarle al te dejen en ridículo y no usarás las típicas excusas como Es que se me trabó la segunda Hiciste los cambios como tu abuelita los haría Es que mi clutch ya está dando las últimas Es que salí mal Y la que es todo un clásico es que preste la compu chipeada Nada Dijera papi Toretto Y te me vas a ch*** y guiar con tu mamá Código de honor Número 9 Por tu propia dignidad debes entender que las donitas se hacen sobre el pavimento y no sobre tierra suelta soltando piedras a lo puro p*** ya que solo te va a hacer ver pues como un p*** Número 10 Y último código de honor No le romperás el mofle a tu auto creyendo que con eso va a jalar más No Créeme solamente va a hacer más ruido de lo que corre Estos puntos son para hacer el mundo de los autos un mundo mejor Yo soy su amigo Junior Deseo que sigan pasando un increíble día Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!